Pingüinos son lindos en todos los sentidos. No importa si son recién nacidos o el patriarca del rebaño, hay algo adorable en los pingüinos, incluso en su caminar. Los machos de pingüino emperador se reúnen en colonias. Están muy apiñados para mantenerse caliente en temperaturas que pueden descender a mínimos extremos, con ráfagas de viento a más de 145 kilómetros por hora. Estos papás campeones incubarán cada uno un solo huevo que contiene su descendencia durante los próximos dos meses. Cuando nacen los polluelos de pingüino emperador, carecen de su abrigo impermeable, por lo que todavía dependen de mamá y papá para alimentarse hasta la madurez. Mientras papá cuida al bebé, mamá estará recogiendo comida. Cuando regresa a la colonia, se hace cargo del cuidado del polluelo durante los meses de verano, mientras que el padre, que no ha comido durante 120 días, se dirige al océano para darse a tracones de pescado durante los próximos días.